El parque de Morales es de gran afluencia diariamente miles de potosinos acuden a hacer ejercicio, pasear a sus mascotas o realizar alguna actividad recreativa. Pese a esto tiene áreas descuidadas y algunas deficiencias en servicios. Uno de los espacios más emblemáticos del parque es el lago donde los visitantes podían pasear en lanchas y convivir con los patos que ahí habitaban. Hoy este lago se encuentra seco y fuera de servicio. Los diferentes aparatos de ejercicio y juegos mecánicos también se encuentran descuidados y con falta de mantenimiento. Los usuarios aseguran que aunque el personal de mantenimiento intenta podar el pasto y limpiar la maleza, las acciones no son muy recurrentes pues continuamente se averían las máquinas o podadora. Otra de las quejas es el continuo paso de bicicletas por la vía principal que cruza el parque sin ningún tipo de vigilancia, lo que molesta a los usuarios que caminan por ahí. Asimismo indicaron que hay deficiencias en el sistema de alumbrado. Los usuarios exigen que se dé mayor vigilancia y mantenimiento al parque y que se tenga una mejor imagen.